Amigos, continuamos desde los estudios de C.R. Wanamaker Law, la abogada experta en inmigración, Constance Wanamaker. Y aquí tenemos por primera vez en los estudios de nuestra hora con Leti, a mi gran amiga María Vainé Valdez Cárdenas. Y bueno, ahora eres fundadora, directora ejecutiva de United Heart en Arizona, of Arizona, Corazones Unidos de Arizona. Oye, felicidades, este gran evento que traes, pues a ver, vamos a saber un poquito de, dándote la bienvenida, pero también a la vez queremos saber qué es Corazones Unidos de Arizona. Mira, muchas gracias por la invitación. Corazones Unidos de Arizona es una organización sin fines de lucro que formamos en el 2014 para poder ser ese puente de recursos para las familias. Específicamente las familias de bajos recursos. Y haciendo ese hincapié de que siempre queremos mejorar la vida de los niños y de las familias, estamos creando este evento que va a ser el día 6 de mayo, viernes 6 de mayo, en la concha acústica del Repark, a las 5 y media de la tarde. ¿Para qué? Porque queremos hacer un servicio conmemorativo y una celebración de vida para todas las víctimas de COVID-19. ¿Y por qué este evento para celebrar? Como dices tú, a toda la gente que desafortunadamente, pues, fallecieron por causa del COVID. ¿Por qué? ¿Dónde salió esa idea de, o cómo salió la idea de hacer este evento? La idea principalmente salió porque en enero del 2021, pues, yo perdí a mi mamá por COVID. Fue algo muy, pues, trágico para nosotros y muy rápido, muy repentino. Y yo tratando de comprender quizás el sentimiento que otras personas puedan tener igual que yo, quisimos nosotros como mesa directiva, como fundación o como organización, crear algo diferente que no se ha hecho aquí en el Condado Pima, colaboración de la ciudad de Tuxón, pudimos, pues, crear este evento. Y simplemente eso es el sentimiento que yo personalmente tengo por haber perdido a mi mamá. Oye, ¿y sobre este evento es gratis para el público o cómo es? Sí, es gratis, es abierto para todo el público. Queremos que las personas vengan a escuchar alabanzas, oraciones, un tiempo donde puedan sentir de que tienen la necesidad de sacar, pues, a cualquier sentimiento que puedan tener. Y sobre todo, vamos a estar leyendo los nombres de las víctimas del COVID. Se pueden comunicar con nosotros para nosotros estar leyendo. Vamos a tener diferentes tipos de culturas reunidas. Algo que quiero hacer hincapié es de que el COVID no respetó ni cultura, ni religión, ni sexo, ni nada de esas cosas. Entonces, queremos tener toda clase de diversidad, donde podamos, pues, todos tengan la oportunidad de dar su testimonio, de hablar un poquito más de la importancia de seguirse cuidando. Bueno, pues, recuerden, amigos, vamos a poner un poco más de información donde es el evento. Es, pues, el primer año que se va a celebrar este evento servicio conmemorativo y celebración de sobrevivientes del COVID-19. Así es. Y, bueno, pues, ¿qué te parece? Me preguntas por qué ando vestida así, porque, pues, estamos invitando para el 5 de mayo. Y hablando del 5 de mayo, nuestra siguiente, es un video de Jocelyn Murguía, que ella también va a estar presente en el 5 de mayo, pues, exactamente el 5 de mayo, de las 5 de la tarde a las 10 de la noche. Espero verte ahí. Ahí estaremos. Y muchísimas gracias. Y bueno.